Cambiando de tema, Joana Tablada, diplomática cubana, denuncia este nuevo proyecto de la Cámara de Representantes del Grupo Republicano y de estos senadores y senadoras de ultraderecha de Florida, de origen cubano, cubano-americanos, Mario Díaz-Balar, fundamentalmente, María Elvira Salazar, proyecto que lo que quiere es penalizar a los políticos y a sus familias de cualquier lugar del mundo que estén implicados en la firma de convenios médicos con Cuba. Joana Tablada dice, el gobierno de Estados Unidos tiene un programa millonario de la USAID y una ley del Congreso para comprar y divulgar testimonios falsos que acusen de trata de personas a los programas de cooperación médica. Pagan para que la verdad sea mentira y la mentira verdad. Ella se refiere a algo que ya existe y ahora le quiere meter esto que te acabo, esto que acabo de decir. Si el gobierno de cualquier signo, el de México o un gobierno regional en Italia, llega a un acuerdo de cooperación médica para que vayan médicos y médicas de Cuba a determinada región, automáticamente ya no van a poder entrar en Estados Unidos los dirigentes políticos. Por cierto, en Italia es una región gobernada por la ultraderecha. No sé cómo lo van a poder justificar con sus amigos. Pero no solamente esas personas, cargos políticos de estos países, sino sus familiares, sus hijos, etc. O sea, es una cosa descabellada. Todo porque Mario Díaz Valar el otro día decía que esto lo hacen porque los ingresos que obtiene Cuba por estos convenios médicos van a las familias del gobierno cubano. Él elegía esas palabras no por cualquier razón. Es porque cualquiera se da cuenta que esos convenios médicos, lo mismo que el turismo o cualquier otra fuente de ingresos, van a parar al presupuesto público de un país que tiene enormes dificultades para dar alimentos o dar medicamentos a su población. Y ellos, como necesitan cortar estas fuentes, lo tienen que justificar. No, no, ese dinero no va al presupuesto público, no va a comprar medicamentos, no. Va a las familias de Miguel Díaz Canel y sus secuaces, como ellos dicen, ¿no? Es la mentira, pero es la mentira constante, es la manipulación, es el odio, es la miseria humana, es la guerra en su más amplia extensión, que no solo, bueno, lo hemos dicho, lo repetimos una vez más, es una guerra. Están buscando, además, con esa falta total de ética, de todo, de humanismo, para justificar eso, dicen, no, es que esos dineros van para los bolsillos del régimen, como dicen ellos, del régimen. Y en una economía como la cubana, todos esos ingresos van efectivamente para lo público, para atender las necesidades de la sociedad, del pueblo, como en ningún otro país se hace. Entonces, ellos atacan esa vertiente, pretenden mantener ese cerco, ahora los recrudecen con esta estupidez, para que el pueblo sufra. O sea, están lucrando y están viviendo del sufrimiento del pueblo los que hablan de derechos humanos. Entonces, hay una contradicción que esa contradicción lo lleva a descubrirse tal como son personas desalmadas, que lo que le interesa es la politicaría y el dinero, y no una verdadera posición en favor de los derechos humanos de un pueblo. Ellos violan flagrantemente los derechos humanos del pueblo cubano. Y también...